Bienvenidos a este nuevo ejercicio en el cual como la vez pasada vamos primero a explicar de qué va todo el código que tratamos de resolver vamos a ver los posibles errores y oportunidades que podemos aplicar a él y posteriormente ya haremos el refactor de toda la clase para mejorar el código entonces vamos a iniciar ok prácticamente lo que tenemos aquí son dos clases una curso y una persona la cual la primera clase pues identifica toda la información del curso de hecho si vemos el código tenemos dos propiedades privadas las cuales una guarda la dificultad es decir si es avanzado el curso o no simplemente es un booleano y también tenemos una propiedad para guardar el nombre del curso entonces si nos damos cuenta tenemos un método constructor que al inicializar el objeto podemos pasarle dos parámetros uno al nombre y en este caso la dificultad que vendría en booleano entonces simplemente asigna las propiedades privadas y eso es lo que hace después tenemos otra función la cual regresa la dificultad que aquí sencillamente pues regresa el valor de isAdvanced ya que es el booleano mismo entonces con esto te regresa falso o verdadero dependiendo de cómo haya sido configurada bien después tenemos una clase persona la cual tiene una variable privada con un objeto SPLStorage si no has escuchado ahorita nada de esto no te preocupes yo voy a ir explicándote más o menos de qué va por el momento solamente ten en cuenta que es un objeto nativo de PHP el cual funge como si fuera una colección de objetos tú puedes guardar objetos dentro de él y pues ya trae una serie de funciones para poder agregarlos actualizarlos eliminarlos obtener alguna información adicional de ellos ahorita no vamos a explicar toda esta clase porque tiene muchas funciones pero vamos a estar utilizándolas para trabajar con esta clase que al final de cuentas la clase Person lo que va a hacer es almacenar una serie de cursos va a ser como una especie de clase de colección entonces tenemos dos métodos también que se llama obtener cursos o getCourses el cual va a regresar ese SPLObject y también vamos a tener una función setter que aquí más fungiría como si fuera una función de inicialización es decir cuando la primera vez que lo uses puedes meter ya un SPLObject directamente ya con cursos cargados y aquí ya nada más lo que hace pues es guardarlo en la variable privada que tenemos arriba y así de sencillo entonces vamos ahora al código del cliente bien entonces generamos una instancia de Person y después una instancia del SPLObjectStorage que como te lo comentaba ya no es necesario instalar algo adicional porque es nativa de PHP y utilizamos la función Attach la cual nos va a servir para meter en esa colección o en ese almacenamiento un nuevo objeto que sería un nuevo objeto de tipo curso y aquí mismo también mandamos la inicialización de él con un texto que sería un curso de React de modo avanzado hacemos lo mismo para uno de Codeigniter y finalmente metemos este SPLObject dentro de la clase de Person que de hecho aquí le dijimos que debe recibir un objeto de tipo SPLObject perfectamente cumple con la firma porque pues es el tipo de objeto que tenemos aquí arriba entonces utilizamos un assert que quien no haya visto esta función es como si fuera un if digamos pero la diferencia es de que esto te puede desencadenar una excepción y ya tú usarla como te convenga entonces aquí a diferencia nada más pues es que el if si va a seguir el flujo del código y el assert pues si esto da false lo que está dentro entonces te vas a poder controlar una excepción entonces aquí lo que está pasando es que obtenemos todo el SPLObject con getCourses y utilizamos uno de sus métodos del SPL que es count el cual te va a regresar pues la cantidad de objetos que ya se encuentran en el almacenamiento después generamos una nueva instancia de course y la guardamos en una variable la misma que como digamos en este momento ya tenemos un SPLObject dentro de la clase Person entonces ya podemos utilizar getCourses para que lo regrese y usamos attach para meter el nuevo objeto de curso ahorita vamos a ver por qué esto no lo hicimos directamente abajo hacemos lo mismo y metemos un curso de Angular que este sería, o sea no sería avanzado porque le pasamos false y hacemos de nuevo un assert que en este momento ya tendríamos que tener cuatro cursos entonces esto debería de seguir funcionando normal después hacemos un detach que esto sería lo contrario a attach pasas una referencia de un objeto y quita de ese almacenamiento pues el objeto que tratas en este caso lo que está pasando aquí es simplemente que ya vamos a tener tres cursos el de view ese ya no lo vamos a tener ok entonces tenemos tres cursos hacemos el assert igual y esto pues debería de seguir funcionando normal ahora finalmente declaramos una variable count con inicializada en cero y vamos a hacer un for each con todos los cursos y ver cuáles de ellos son avanzados cada que detecte que uno es avanzado simplemente le suma uno a la variable y finalmente tendríamos ya el mensaje de los cursos avanzados que si nosotros analizamos pues tenemos uno, dos, tres que este se quitó del de view entonces tendríamos finalmente dos cursos avanzados nada más vamos a irnos a la terminal aquí borramos esto y si te das cuenta nos dice que tenemos dos entonces otra cosa que podemos ver también es que si nosotros depuramos vamos a decir que traemos el SPL object con getcourses si guardamos esto y corremos nuestro script vamos a darnos cuenta que tenemos ya objetos aquí entonces como te lo mencionaba es como si fuera un contenedor aquí ya tenemos los cursos de Codingniter de React, etc. si tú llegaras a meter un curso igual digamos que quieres meter dos veces el mismo no te va a dejar simplemente lo va a tomar como una actualización de ese mismo objeto que se encuentre dentro del contenedor porque el objetivo también de SPL pues es el que no guardes copias o sea que todos sean objetos únicos entonces si tú trataras en la misma instancia de uno por ejemplo de este generar guardarlo en una variable y utilizarlo dos veces con attach lo único que va a hacer es actualizarlo igual dentro de ese transcurso tú podrías modificar algunas propiedades de la clase de curso y se van a ver ya afectadas cuando de nuevo utilices attach pero no se van a agregar como nuevas eso es importante destacarlo entonces pues prácticamente así es como funciona nuestro programa te pudiste dar cuenta es algo sencillo y bueno vamos a ver en qué podemos mejorarlo ok analizando el código pues tenemos aquí varios problemas uno de ellos es que muchas funciones que digamos que son propias ya de de lo que debería de ser la clase person pues están haciendo en el cliente pero usando en ese caso el SPL object entonces si te das cuenta por ejemplo aquí instancia el SPL object y desde afuera ya estás haciendo los attach y demás entonces nosotros la clase person pues obviamente queremos que funcione con el SPL object internamente pero nosotros tenemos que tener funciones que nos permitan pues hacer toda esta interacción y que el cliente no tenga que enterarse pues el por qué digamos el cómo meter un nuevo objeto etcétera entonces desde aquí ya estamos partiendo con que no esto no lo debería de ser el cliente simplemente debería de meter instancias de tipo curso hacer la inyección de eso entonces aquí es algo que podemos corregir después tenemos algunas otras funciones que de igual forma aquí estamos regresando la instancia del SPL y utilizando count directamente entonces esto igual se podría extraer en una función adentro de la clase person otra de las cosas es hacer lo mismo para detach que también sería digamos una función para eliminar un elemento y también aquí hasta abajo digamos tenemos todo lo que es esta esta lógica de negocios que es iterar todos los cursos y ver cuáles son avanzados de igual forma esto podría ir dentro de una función directamente de aquí entonces otra de las cosas que también estamos mal es que estamos aquí regresando cuando obtenemos todos los cursos una instancia directamente del SPL object esto lo que hace pues es romper con los principios inclusive aquí esto sería parte de un principio solid que es las clases deben de estar abiertas para su extensión pero cerradas para poder ser modificadas o alteradas aquí nosotros lo que estamos haciendo es exponer el objeto directamente o sea el SPL object afuera y afuera ya pueden hacer modificaciones de él entonces esto es incorrecto nosotros tendríamos que encapsular todos estos comportamientos y tener funciones específicas para agregar eliminar actualizar cursos sin necesidad de que el usuario en el cliente pues tenga que estar haciendo todo esto no tener que estarse enterando de las lógicas y obviamente pues hacer dependiente de toda esa lógica de negocios del cliente de cómo funcionan nuestras clases entonces vamos a iniciar a hacer las correcciones